Es la tía María. Ya llevo dos Marías, me falta otra. Y aquí tenemos a la segunda María, en la cual pues hemos estado en busca de ellas. Una tía María que, híjole, no se detiene con los trabajos, anda de un lugar para otro, haciendo las labores y bajo los fuertes en rayos del sol. Es el mole verde. Ahí con el quebrajado y todo lo demás que se le puso. Por el momento no me he dado por vencido y sigo en busca de las tías Marías. Me faltan dos, ya que una sí la encontré. Ando todo por aquí y esperemos encontrar a la segunda María. ¿Y a poco no logramos escuchar el hermoso cantar de un gallo? No sé si él me está avisando, además que ahorita está dando la hora. Óiganlo. Y me puede estar diciendo, ven para acá, por aquí debe estar la tía María. Ahí tenemos una casa y claro, vamos a preguntar. Es el lugar exacto donde el gallo está cantando. Aún así pues no logro ver por ahí el que anda cantando. Ah, ahí lo tenemos. Ahí ya vimos que anda alguien. Ahorita con la leña. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe tía, ando en busca de la tía María. Aquí soy yo, para que soy buena. Ah, usted es la tía María. Sí. Tía, ya tiene muchos días que ando en busca de una tía María. Pues aquí soy yo, María. Porque llevo una y ya usted es la segunda. Y aún así me faltaría la tercera, tía. Sí, pues yo soy este, yo soy María. ¿Para qué soy buena? Tía María, tía. Se han dado en busca de usted para proporcionarle una ayuda. Ajá. Una ayuda que viene desde muy lejos y me encantaría que usted la reciba hoy, tía. En unos momentos más continuamos platicando con la tía María. Me llamó la atención el carro que entró al pueblo. Ahí ya se va. Tía María, tía, seguimos platicando, tía. El carro grande que vino aquí al pueblo, ¿qué es lo que viene a dejar, tía? Este, ese carro viene a dejar dispensa para los niños. Porque aquí hacen falta muchas cosas. Aquí este pueblito, pues es muy humilde, pero pobre, muy pobre. Así es que el transporte trae dispensas para los niños. Sí, para los niños. Lo necesitamos en este pueblo. Porque, pues mire, aquí hay leñita y la palmita. Con eso nos mantenemos, pero pues no hay maíz, lo compramos. Porque, pues, ahorita está muy escaso el temporal y ya no se da nada. Todo compramos para las sopitas, los brijoles. Y es que suena muy increíble, tía, de que nosotros siendo campesinos terminemos comprando el maíz, tía. No se ha dado el maíz y este año, así como va, como que no me está gustando, tía. Sí, pues está muy, está muy triste la, para el temporal, porque hace mucha calor, hace mucho aire. Y está como que está muy triste. Yo tampoco me gusta porque les digo, está muy, muy triste. Ya ve lo que sucedió, ayer hacía mucho calor y en la madrugada comenzó un frío. Frío. Y ahorita está entre frío y calor, cuando en estas fechas es de puro calor, tía. Sí, ahorita es de puro calor, pero está muy, este, muy raro, porque mira el aire que hace. Tía, me dijeron que por este rumbo vive el tío Cuca. Sí, por aquí vive, pero, este, le voy a cuidar unos borreguitos por ahí que tenemos. Pero al tío, ¿por qué le dicen Cuca? Cuca le dicen. Cuca le dicen, es que antes dice que él trabajaba por ahí en el Estado de México y cuidaba borreguitos, y por eso le pusieron ese apodo. ¿De ahí salió? Sí, de ahí salió. Y ahorita está con la leña para preparar algo, tía. Sí, ahorita mira, traigo unos leñitos para que vamos a preparar. ¿A dónde? Dígame, tía. Si quiere una sopita, porque, este, pues aquí no hay otra cosa, y si hay, pues no hay a veces dinero. Tía, ¿a dónde es donde se sienta, digamos, donde toma asiento? Pues mira, yo aquí nomás me siento. ¿Ahí? Sí. Digamos, ahí es donde se pone cómoda, tía. Sí, aquí me siento nomás. En su mayor parte ocupa únicamente zapatitos o chanclas, tía. Yo casi pura chanclando. ¿No le duelen las piernas, tía? Sí, sí me duelen, pero le digo que el zapato cerrado como que no me consiente, porque yo soy, este, diabética. Y es que un tenis lleva su plantilla, como que va, digamos, amortiguando lo que va cargando. Sí, pero le digo que yo, el zapato cerrado no me consiente y ando con puras chanclitas. ¿Con puras chanclitas? Sí, pero se me cayó la dienteadura y por falta de dinero, pues no, no me he ido a poner la placa. Tiene gastos y no los ha podido hacer. Sí, pues hay gastecitos y como compramos todo, siempre hay gastos. Esta palma que tienen aquí, ¿ustedes la compran o la van a juntar, tía? Este, no, un poco lo va a cortar y otro poco, pues lo compro. ¿Lo compra? Sí. Tía, ¿el tío Cuca no está? No está. ¿Los dos únicamente viven aquí? Sí, nomás los dos. ¿No hubo hijos, tía? No, no hubo, no hubo hijos, vamos así los dositos, pero pues, le digo que, pues tengo mis... mis sobrinos, y uno de ellos, pues se me fue. Era el más lindo que yo me buscaba, pero se me fue igual mi hermano. Porque yo me fui a trabajar un tiempo en la Ciudad de México y él veía a mis papás, pero también se me fue mi hermanito. ¿Usted a ellos los quería como unos hijos? Sí, mi sobrino que en paz descanse, que desde el cielo me estará viendo. Él lo quería como si fuera mi hijo, igual él como si fuera yo su madre, porque él le agarraba, me abrazaba al hijo que yo no tuve. ¿Se sentía como una mamá ante ellos al no haber hijos? Sí, me sentía yo, pues como una, y como él es, me quería mucho. ¿Pero ellos se enfermaron? Sí, mi sobrino se enfermó, igual mi hermano, paz descanse, se enfermó y también, pues, este, se enfermó que le dio, este, se le subió la presión y ya, pues ya no se compuso, por más que anduvo su esposa, lo llevó para el doctor, pero ya no se pudo, pues, por ahí lo trajeron ya en cuerpo. El video, pues, continúan estos momentos. La tía María, colocando ahí la leña, ya llevo dos Marías y me falta ahora sí una María. Ya antes platiqué yo con mi, mi sobrino, mi hermano, y, pues, estaban bien, pero de repente se pusieron mal y ya no, ya no se, se compusieron. ¿Y ya tuvo la oportunidad de platicar con ellos antes de lo que sucedió? Sí, pues, platicábamos, pero, pues, él, mi sobrino me decía que estaba bien, mi hermano también, pero, pues, ya, de repente, este, que yo estaba en la Ciudad de México y me, me, este, llamaron y me dieron la mala noticia que mi hermano ya se había puesto muy grave. ¿Usted fue a despedirse de ellos, tía? Sí, vine y me despedí, este, me despedí de ellos. Te vas con Dios, sobrino. Por ahí algún día nos encontraremos. Me dejaste sola, pero, ni motos, así es la ley de la vida. ¿Se adelantó el sobrino, tía? Se adelantó mi sobrino. ¿Ya tiene años de esto? Ya tiene como unos, unos añitos ya tiene, que se, pues, que se fue a descansar, porque ya ve que estando aquí es de puro sufrir. Tía, ¿y ahora quién más la visita? Pues, tengo otros sobrinos que también me visitan, no me dejan. Pues, mira, yo sueño a mi mamá, pero le digo, mamá, no, no pienses tú de mí, yo estoy bien. Hay mucha gente que me rodea, mamá, le digo. Tía, tía María, alguien ya está comiendo, mírelo. Mi perrito, mire, qué tal, buena suerte estuvo, que está comiendo bien rico. ¿Cuál es el nombre de él, tía? Lobo. Mi perrito se llama Lobo. ¿Qué tal cuida la casa? Sí, lo cuida muy bien la casa. Los animalitos, porque tenemos unos tres borreguitos y luego ahí los amarramos para que lo cuiden también ellos, porque luego aquí hay coyote. El lobo tiene que hacer y más en las noches. Sí, en las noches es cuando lo amarramos junto de unos borreguitos que tenemos, porque luego anda el coyote haciendo mucha avería. Sí, tía, estos rumbos es donde existe todavía el coyote. Por una parte, se escucha bonito. Sí. De que el coyote, pero el coyote termina en algunas ocasiones llevándose los pollos. Sí, se lo comen los pollos, para mí los animalitos, como los borreguitos cuando son chiquitos. También se lleva los borreguitos tiernos. Sí, tiernos. Y por eso lo amarramos junto de ellos y ya este, pues ellos lo cuidan. Pero ahorita que no hay nada en el campo, ya está todo muy seco, ya vienen, se los comen. Y ya este, pues todos vienen y se lo comen. Ya no hay este, que comer por ahí en el campo. Lobo, lobo de noche ladra mucho ya nosotros por miedo, mejor ya no abrimos la casa para ver qué es. Pero este, ya no más él taladra y ladra. Pero pues este, aquí Dios nos acompaña y este, pues ya no, gracias a Dios, pues no ha pasado nada. El lobo por las noches está atento, cuidando la casa. Cuidando la casa. Tía. Y el lobo ha estado ladrando. Sí. Cuando ladran es que algo ven. Sí, yo creo que ven algo, por eso se ponen a ladrar. O en ocasiones parece que la vida se detiene por las noches, pero no. Ya a altas horas de la noche hay gente que por algún motivo andan pasando cerca o por la calle. Por la calle pasa gente y ya, pues andan ladrando el lobo y luego ya les digo a... Aquí al cuca le digo, ay, mejor ya no abras porque da miedo. Tía Mari, pero usted, ¿qué es lo que ha escuchado cuando ladra el lobo? Pues nomás pasos escucho que pasa, pasa alguien en el camino y ya por miedo, pues ya no abrimos la casa. Escucha pasos. Sí. Es gente, son personas que ahí andan. Pero ¿cómo a qué horas pasan, tía? Pues como eso de las doce, una de la mañana. ¿Ya más tarde? Sí. Tía, pero usted no ha sabido qué es lo que pasa. No, no ha sabido nada, pero pues ahí el lobo ladra mucho. Yo le digo al cuca que ha de ser espíritus malos, mejor no abras. Y así nomás, primero Dios, que no pase nada. En estos lugares hay casas muy abandonadas, de muchos años. Sí, pues ya la gente ya, pues ya fallecieron, unos se fueron para, pues para México, aquí están sus hijos y otros, pues ya fallecieron y ya están muy desabandonados por aquí. Y me refiero que ya una casa sola hasta pueden comenzar a hacer algunos encantos. Sí. El silencio, la soledad, ahí está, pero es donde se puede apoderar en ocasiones. Sí. Hay cosas misteriosas, tía. Pero pues gracias a Dios, este, nomás hoy hallamos que pasan pasos, pero pues ya no, este, hasta ahorita ya no sabemos más qué ha pasado, pero pues ahí estamos. Y a María, tía, le voy a dar algo para que compre su maíz, porque mencionó que ustedes compran el maíz. Sí, lo compramos, el maíz, el brijol, pues todo, una sopa que queremos comer, el arroz, todo lo que queremos comer, pues todo lo compramos. Tía, por favor. Ay, pues mire, gracias. Abajo está el otro, el de a 500. Lo voy a recibir con mucho gusto y gracias que se acordaron de mí, que nos vinieron a visitar. Y esperemos que no sea mi última, ni primera vez que vengan a este pueblo. Y además, tía, de este lado se ocupó un espacio para dejarle su demás ayuda, jabones, aceites, arroz, sal, galletas, el pan tostado, huevitos y alguna cobija. Por si de repente viene el frío, tía, porque con este clima ya no se le entiende, o mejor dicho, la naturaleza es la que no nos entienda a nosotros, porque ya la dañamos. Pues mire, gracias a Dios, pues yo lo voy a recibir con mucho gusto, fue voluntad. Y ustedes y los prójimos que andan por ahí trabajando, que se acuerdan también de este pueblo, pues yo lo recibo con mucho gusto y se los agradezco mucho, porque pues hace falta todo eso. Hace falta y bastante, tía. Bastante nos va a apoyar para pasar esta semana. Pues ya llevo dos Marías, ahora sí me falta una. Pues mire, gracias a Dios que me buscaron y recibí esta ayuda. Y ya encontraron una María y siguen buscando otra María y por ahí se lo dan también porque lo necesitan. Tía María, ¿y estos días qué es lo que ha comido? Pues estos días he comido un frijolito, sopitas, este, arroz, pues un pedacito de pollo cuando Dios nos ayuda. ¿El mole verde lo ha preparado alguna vez, tía? No, no le he preparado. El que lleva hierba santa, lleva su carnita, lleva ni está mal, tía. Ah, no, no lo es, no le he comido eso. Hoy voy a compartir una receta con usted, permítame cocinarle, ahorita ya buscando algún lugar para hacerle una buena comida, tía. Ay, pues gracias, se lo agradezco mucho que voy a comer ese platillo porque no, no lo he preparado eso yo. Hoy se prepara un mole, es el mole verde y lleva perejil, chiles, ajos, tomate, epazote, mil tomates, hierba santa, aquí ya el nistamal y de este lado la carnita. También lleva clavo y pimienta. Lo que vemos es lo que se va a moler todo esto y por otra parte el nistamal, al igual hay que molerlo. Ahí vemos a la tía María. Ahorita continúa con algunas labores que siempre se presta para hacerlas y del otro lado me voy a apurar para prepararle una buena comida. Cuando la carnita está bien hervida es el momento ya de colocarla en la otra cazuela. Y ahorita todo bien caliente. Ahora presento lo que es lo molido. Al igual la masa ahí la tenemos. Y aquí mismo es donde se coloca. La comida comienza a tomar otro color y además otro sabor. En lo que la tía María está muy apurada ahí con sus labores. Ahí la tía le pone fuerza a las labores. Al parecer algo más va a ser todo por aquí porque en una casa pues hacen falta muchas cosas. Es el momento de colocar aquí la masa. De hecho la masa ya está batida. Y esta es la mezcla. Ahorita viene ya lo demás. La tía María. Ya llevo dos Marías. Me falta otra. Y aquí tenemos a la segunda María. En la cual pues hemos estado en busca de ellas. Una tía María que, híjole, no se detiene con los trabajos, anda de un lugar para otro, haciendo las labores. Y bajo los fuertes en rayos del sol. Acabo de encontrar a la segunda tía María y ya me falta una. Es el momento de colocar la carne. La carnita ya hervida. Hoy una preparación. Que es de esta forma. Las comidas están siendo preparadas y a la vez amenizadas por el canto de algún burrito. En otras ocasiones es por el gallo. Pero siempre participa algún animalito. Ahí tenemos el mole verde. Ya está listo y hay que servirlo. Al parecer tengo muy buena mano porque salió un pedazo muy grande de carne. Híjole. Ahora sí le vamos poniendo lo demás. Algo muy recomendable hoy. Y por favor, anoten esta receta. Y así le podemos llamar. Es el mole verde. Ahí con el quebrajado y todo lo demás que se le puso. Y listo. Ya le dio mucha sed a la tía María. Y cómo no, si estuvo ahí bajo el sol haciendo algunos trabajos. Y hay que hidratarse con un poco de agua. Tía María, híjole. Vi que estaba trabajando y mucho, tía. Pues mira, estaba trabajando porque mi cocinita se cayó. Y no hay quien lo haga, pues lo tengo que hacer yo poco a poco. Las buenas mujeres somos difíciles de encontrar porque andamos trabajando. Y usted es una prueba más de que al no haber quien lo haga, o el tío más al rato va a venir, pero el tío lo más seguro es que anda con algunas labores y usted lo ayuda de esa forma. Además, hay que preparar la comida, el almuerzo y la cena, el pollo, mire tía. Y mire, aquí anda un pollito. Híjole. Y por eso andamos este... Tengo que apoyarlo en eso. Es difícil ser mujer, pero debes pensar como hombre. En ocasiones, las mujeres han hecho trabajos del hombre, tía. Sí, pues también una mujer lo puede hacer. Y hoy lo vi, pues tengo que hacerlo. Tía, ya es hora de servirle porque la comida ya está lista. Pues gracias, mire, voy a recibir este gran platillo que yo no me lo esperaba. Pero voy a compartir este platillo con ustedes y gracias a Dios que me tocó esa buena suerte de compartir ese platillo con ustedes. Yo sí te lo agradezco, que voy a recibir estos alimentos. Los recibo con mucho gusto y que Dios los bendiga, donde andamos el huarachito. Y es que fuera de la cámara, la tía me preguntó que quién soy y le dije que soy Armando, el huarache. Pero noto que se les queda más lo de huarachito o lo de huarache. Gracias, tía Mari. Sí, pues yo voy a recibir este sagrado alimento. No pensaba que iba a comer tan rico este día. Pero mire, gracias a Dios, al huarachito, pues voy a comer rico. Tía Mari, gracias. Y voy a recibir este platillo con mucho gusto. Te lo agradezco, Diosito, que nos has mandado este sagrado alimento. Buen provecho y la acompaño, tía. Sí, pues gracias y vamos a recibir este sagrado alimento. Lo repito, me falta la tercera María porque ya encontré dos y voy a continuar. Está riquísimo. Gracias. Está riquísimo este sagrado alimento. Está sabroso. Está sabroso. Nunca pensé comer este platillo tan rico. El verde, tía. El verde, pero nunca lo he comido. No lo he comido, pero ahora, miren, gracias a ustedes estoy comiendo este sagrado alimento tan rico. Buen provecho y con cuidado, tía. Ahora sí me voy con una prueba. Remojando la tortilla y dándola la mordida. Gracias. 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 Gracias.